Hoy preparamos unas mini burger de brócoli y zanahoria que están riquísimas. Tenéis la receta detallada en la descripción. Ponemos en la jarra de la Trending Cooking el brócoli, la zanahoria y la cebolla. Seleccionamos el programa automático de picar y picaremos 10 segundos a velocidad 6. Bajamos con la espátula los restos que hayan quedado en las paredes. Añadimos sal y pimenta al gusto y aceite de oliva virgen extra. Ponemos la tapa y sofreímos 3 minutos a 100 grados en velocidad 1. Cuando lo tengamos listo lo pasamos a un bol. Añadimos el huevo batido y el queso rallado, edificamos de sal y pimienta y mezclamos para que se integren todos los ingredientes. Además le voy a añadir harina de almendra ya que esto le va a dar más consistencia. Podéis añadir 2 o 3 cucharadas, yo al final le he puesto 3 cucharadas. Vamos tomando porciones con la ayuda de una cuchara y les damos forma redondeada. Y las reservamos en la nevera media hora. Cuando el grill esté caliente engrasamos con aceite de oliva y vamos colocando las mini hamburguesas. Tapamos y las cocinamos durante 3 minutos o hasta que queden así de doraditas. Y ya solo queda pasarlas un plato y disfrutar. Espero que os haya gustado la receta de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!